Primer juego es Luz Roja y Luz Verde Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos Muerde de Luz Verde Jugaremos Muerde de Luz Verde Jugaremos Muerde de Luz Verde Es hora de comenzar el juego Jugaremos Muerde de Luz Verde Jugaremos Muerde de Luz Verde Jugador eliminado Nuevos aquellos que cruzan la línea de meta sin ser atrapados en 5 minutos, pasan esta ronda Es hora de comenzar el juego Jugaremos Muerde de Luz Verde 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 Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos Muerde de Luz Verde Jugaremos Muerde de Luz Verde Jugaremos Muerde de Luz Verde Es hora de comenzar el juego Jugaremos Muerde de Luz Verde Jugaremos Muerde de Luz Verde Jugador eliminado Todos aquellos que cruzan la línea de meta sin ser atrapados en 5 minutos, pasan esta ronda Es hora de comenzar el juego Jugaremos Muerde de Luz Verde 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 Jugaremos Muerde de Luz Verde